...por el asesinato de Adrián Bustamante. Nuevos videos, Jenny, y además detenciones. Así es, dos detenciones más, en total ya son cinco de las personas que intervinieron en esta agresión. Y ahí estamos viendo otro de los videos donde perfectamente se puede observar a ese chico que tiene una gorra roja. Sí. Que lo tiene como el autor material de casi terminar de provocar el crimen de Adrián Bustamante. Es el que le pega con un cascote. Con un cascote, fíjate. Ahí se ve perfecto. Es realmente terrible. Es el que le da el golpe mortal. Exactamente. 16 años tiene. Mateo se llama, fue detenido durante el día de ayer en varios allanamientos que se hicieron en distintas zonas del conurbano bonaerense. A ver, hubo dos detenciones que ya declararon, dos hombres, y estas tres últimas se dan ahora. Se dan ahora. ¿Por qué? Porque la tercera detención que se da, que no nos olvidemos que en realidad se entregó una de las personas vinculadas al hecho porque se sentía acercada por la policía y básicamente es quien da los nombres de los restantes involucrados, básicamente intentando salvarse de la imputación que claramente va a recibir de igual manera porque lo que cree la fiscalía es que todos intervinieron de la misma manera y que todos provocaron la muerte de Adrián Bustamante. Claro, porque los que declararon en primera instancia, los dos primeros detenidos, dijeron en ese momento, no, nosotros no fuimos o por lo menos yo no participé, dijo alguno de ellos. Exactamente, y el tercero que dijo, participé, le pegué una patada pero en las piernas, yo no tengo nada que ver con la muerte. No, sí, tenés que ver igual con la muerte y a diferencia de la primera fiscal que decía que Adrián Bustamante murió a causa del sobrepeso, algo insólito, este fiscal decidió ir por más y detener a cada una de las personas involucradas. Y con ese video te das cuenta que el menor de 16 años es el que básicamente termina provocando con ese golpe la muerte de Adrián Bustamante. Claro, es lo que ocurre muchas veces cuando van varios delincuentes a robarle a alguien y uno es el que dispara, pero en realidad digamos todos van con el mismo fin, con el mismo objetivo. Y acá básicamente la diferencia va a estar dada en que a algunos le van a aplicar una pena de 8 por ejemplo y a otros de 25 años de prisión porque justamente, ejemplo, el delito de homicidio simple va de 8 a 25. Exactamente, acá es homicidio agravado encima a causa de... Claro, bueno, pero lo que quiero decir es que después, de acuerdo a las características y la participación de cada uno, el juez tiene esa posibilidad de ir variando la pena. La cantidad de penas. Y también hubo otro detenido ya de 23 años que en los videos se lo ve que le está pegando patadas. Ahí está, lo estamos viendo. El de negro que estaba al costado era el que quien le pegaba patadas a Adrián Bustamante. También quedó detenido. Falta una sola persona menor de edad a encontrar, pero fíjate que ya está casi cerrada esta causa por parte de lo que es la sub-DDI de San Miguel que llevó a cabo estos allanamientos y repito, solo queda una persona por encontrar. Qué bien, ¿no? Porque recordemos que esto fue el 10 de julio. Sí. O sea, no ha pasado un mes, hubo un cambio de fiscalía, de juez y eso hizo que se aceleraran justamente los procesos para poder encontrar a los responsables. Sin dudas. Aparte, hay que decirlo, sí o sí, que el abogado fue el que intervino, el abogado de la familia y que dijo, no, hay que cambiar sí o sí de fiscalía por esta situación realmente terrible y vergonzosa donde se hablaba que Adrián Bustamante había muerto a causa de su sobrepeso. Increíble. Gracias, Jenny. Seguimos.